¡Muy buenas gente de Tokumundo! ¿Cómo están? Espero que muy pero muy bien. El día de hoy vengo con noticias interesantes sobre Kamen Rider Saber. Una de ellas más que noticia es una teoría, ya que no se podría confirmar que sea cierto, pero igualmente quería compartírselos. Así que sin más, ¡adentro intro! Para empezar, se anunció un nuevo Rider llamado Kamen Rider Slash, el cual tiene un diseño muy llamativo que en parte lo diferencia del resto de Riders que hay en la serie. No se sabe demasiado sobre él, así que solo nos queda esperar a ver qué tal. También salió un póster muy interesante donde vemos a Saber y a Zero One, y se especula que sea el póster de la película crossover, aunque también puede ser solo para hablar de la película de Zero One y mencionar algo sobre Saber. En caso de que sea del crossover, al ver bien el póster, puedo deducir que volverá el concepto de las Movie War, donde cuentan dos historias diferentes de los Riders protagonistas y luego las juntan. Esto lo deduzco al notar que en el póster sale Kamen Rider Eden, que se supone que es el villano principal de la película de Zero One. Quizás la película pasará a ser crossover para darle más sentido a que se estrene durante la transmisión de Saber. Y quizás si pasa esto, lo veremos en formato de Movie War, contando toda la historia que tenían pensada sin que Saber sea un estorbo. Díganme qué opinan en la caja de comentarios. Eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado el video, si fue así pueden darle a like, también los invito a suscribirse al canal y darle a la campanita para enterarse cuando suba un nuevo video, recuerden que los links a las redes sociales del canal y del grupo de Whatsapp se encuentran en la descripción, y sin más me despido, nos vemos en la próxima, ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.